¡Suscríbete! 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 Bueno, Felipe, vamos a matar los trajes Se lleva al mar con el sol en la playa Bueno, el final son de los vamos a la guerra Al otro día no te acuerdas de nada Mataste un flight en plena madrugada Y recostado en un bajo de la cama Cajado de hambre y pavarían con las callas Sobre esta casa, con la resbalta Tienes bajos y una chaucha Por eso paz, con la formacia Con los estupidos, se le hagan la batalla Si nos desentamos, somos todas las mares Bueno, Felipe, vamos a matar los trajes Se lleva al mar con el sol en la playa Con los final son de los vamos a la guerra ¡Mush! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Matamore La masacre Imagination Matamore Estamos en el crepúsculo infernal de nuestro destino Al que vamos como un seco se borrando todo El mundo está aguantando el pendiente humano Pero el tiempo lo aportará hasta el fin de todo tu modo Ves que en tu ciudad es la explotación De la sangre entera, tierra con el ritmo y siete rusos Pero ¿cómo poder cambiar nuestra vitalidad? Para poder evitar el dinero de destrucción Vuelta hacia atrás de la liquidación total mundial La cual empezó y no se detendrá hasta el final Vuelta hacia atrás de la liquidación total mundial La cual empezó y no se detendrá hasta el final La cual empezó y no se detendrá hasta el final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hey! Trataré un poco con el comando y todo el mundo y todo el mundo y todo el mundo, el mundo y todo el mundo ¡Vive acá! ¡Vive acá! Trataré un poco con el otro, cargaron mismo, con tu tío y la bola y vacínalo ¡Vacínalo! 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 ... Apretando en los efectos Tierra el culo Haciendo las caras De los boxers Regrindas Matando bactos El espíritu de clase Se lleva Como violento Un boxers pisando De los cristianes Tornado en metal Y lo que tenemos Como animal Si tú no le balas Aplicándolo Como en el boxers Ya llevo el rumbo Como tenemos De todos los ciudadanos El opulador Está dominizado Apretando en las cabezas De los falsos Suelen que se dispara más En el asalto Y suelen los conocidos A mi chaleco El viejo no percibe Como otra vez De los carácticos Y no es el su poder No poniendo cosas No poniendo cosas No poniendo cosas No poniendo de balas No poniendo cosas No poniendo cosas No poniendo cosas Y no poniendo cosas No poniendo cosas No poniendo cosas Defundó las De todas las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!